Después de dos semanas viajando por Venezuela y compartiéndolo en redes sociales vuestra pregunta sin duda más común ha sido ¿pero es seguro viajar por Venezuela? Estamos ahora mismo en un barrio lo que se conoce una favela de las alturas de Caracas y vamos a responder estas preguntas pero sobre todo los voy a contar cómo es viajar por Venezuela. Nos encontramos de noche en el barrio de San Agustín en Caracas y aprovecho para deciros que en este vídeo no voy a hablar tanto de la política, de la economía, de lo que más bien nos queremos centrar en cómo es el turismo por aquí, cómo un grupo como nosotros puede viajar por el país y disfrutarlo. Os cuento primero de todo cómo hemos venido nosotros que es un grupo de creadores de contenido que nos han invitado de una aplicación móvil para viajar para enseñar los destinos turísticos etcétera o sea que lo que vamos a hablar aquí sobre todo es cómo es viajar bajo mi experiencia personal que estoy viviendo estos días y como la pregunta que más me hacéis es sobre la seguridad esto lo vamos a hablar más al final pero primero os quiero contar de lo que vamos a hablar en este vídeo lo primero os voy a hablar de los destinos que vamos a visitar nosotros nuestra experiencia en ellos y también los que me gustaría conocer nosotros estaremos por Venezuela dos semanas y vamos a conocer muy poquito de este país porque es enorme y tiene mucho que hacer luego también vamos a hablar de recomendaciones de viajes si venís por aquí qué cositas se pueden hacer en el país y luego finalmente hablaremos de si se puede viajar si es seguro si lo puede hacer cualquiera y todos esos esos temas y como la idea es centrarnos en los sitios turísticos vamos a la terminal nacional del aeropuerto a ir a uno de los sitios más icónicos del país que por cierto aquí también celebran la navidad desde octubre hay navidad por todas partes feliz año 2024 no hemos llegado ni a diciembre y esto era tu navidad feliz año navidad feliz año no entendemos nada yo creo que en enero están ya con nos vamos en avionetilla literalmente la salida del aeropuerto bienvenidos a los roques los roques es un archipiélago de islas de callitos muchas gracias un archipiélago precioso agua super cristalina muchas actividades que hacer por aquí estamos en el gran roque que es la isla principal que es donde están los alojamientos turísticos y bueno son todas muy pequeñitas o sea que aquí es como un poco donde está la vida desde aquí parten las actividades. Los roques es el último destino que estamos visitando ya después de dos semanitas por Venezuela y aquí quiero insistir antes de seguir volver a repetiros que este vídeo no está patrocinado para nada venimos con la aplicación Passporter que nos ha hecho un itinerario precioso por el país nos han llevado a descubrir. Bien pues hablemos de los otros destinos de Venezuela y empieza a contarnos el primero que visitamos nosotros que fue Margarita isla Margarita que también es en el Caribe pero para mi punto de vista las playas no son tan paradisiacas como estas de agua super cristalina isletas pequeñas sino que es más bien una isla bueno varias islas para conocer el ambiente local cultura local nosotros visitamos un mercado de pescado vimos a los pescadores estuvimos con la gente y me gustó mucho para ese tipo de interacciones para conocer un poco cómo es la vida por aquí y también visitamos alguna de las islas en barco porque es como la isla principal pero también hay otra que es como la isla de Aragua que es así que es más rollo paraíso pero con cactus me pareció muy curioso el paisaje por allí estaba muy bonito. Esta fue nuestra primera parada es un vuelo bastante rápido y corto desde la ciudad de Caracas a la mayoría de los destinos hemos volado desde Caracas como con vuelos nacionales e incluso me han dicho que hay vuelos directos desde Europa hasta isla Margarita por ejemplo tienen los polacos y los rusos creo que llegan directos hasta Margarita y ahí además es como un punto fuerte para el turismo desde el cual parten muchas actividades así que es un buen lugar para incluir al itinerario si tenéis muchos días en el país si venís con pocos días creo que los siguientes que voy a mencionar son más potentes. El siguiente de los destinos es el Parque Nacional de Canaima y este para mí sí que sí es un must es un tienes que ir sí o sí y no me refiero sólo si vienes a Venezuela no es un destino en el mundo de esos que hay que ver una vez en la vida 100% seguro. Os voy a hacer mucho más spoiler porque tenéis otro vídeo en el canal acerca de esto donde está la cascada de agua más alta del mundo y muchísimo más así que id a chequearlo en el canal y si no estás suscrito ya sabes suscríbete. Después de cada destino solemos hacer parada en Caracas y todos los lugares que puedes ver en tu ruta la verdad que es una ciudad encantadora con los barrios con un montón de colores aquí en Caracas el barrio que estamos visitando para conocer es el de San Agustín. ¿Qué prefieres? ¿Te damos una foto o un vídeo? Pixel ha grabado unos planazos aquí con el dron y están todos los niños que quieren verlo con las gafas de SPV. Un tour que nos han recomendado mucho para hacer hiking para tener buenas vistas es subir al Ávila, el Ávila es toda esa montaña que rodea Caracas que tiene que tener unas vistas espectaculares a los les gusta andar, actividades naturales acerca de la ciudad y bueno no hemos tenido tiempo para visitar mucho más en realidad porque a mí me gustan más los destinos de naturaleza y entonces os voy a decir los que a mí me gustaría visitar en mis próximos viajes. El primero de todos es Los Llanos, un humedal, un plano donde Félix Rodríguez de la Fuente grabó ahí el hombre y la tierra y es uno de los sitios que he tenido amigos que lo han visitado aquí y que más me recomiendan. Después el relámpago de los catatumbos, es una zona en la laguna Maracaibo donde puedes ir por navegando por un río o barquita y experimentar estos rayos que creo que caen como casi todas las noches, es un fenómeno único en el mundo que solo ocurre allí y que puedes sentirte rodeado de una tormenta eléctrica bestial y unos paisajes increíbles. Siguiente que tengo muchas ganas de conocer también es el delta del Orinoco y bueno también la zona de la Amazonía en términos de paisaje y fauna deben de ser brutales, Los Llanos también y luego unas zonas que me ha recomendado también mucho visitar es la parte de Mérida, ahí encontrarás incluso nieve y es que Venezuela tiene una geografía muy interesante, tiene de selva amazónica, alta montaña, playa, caribe, de todo, de todo es un país súper súper completo y a mí me parece de hecho uno de los paraísos a explotar en el mundo que a día de hoy no está llegando tanto turismo para la cantidad de cosas brutales que tiene el país. En Canaima por cierto hay otro lugar que me gustaría conocer que es el Monte Roraima, dicen que es la roca más antigua del planeta, ese Tepuy que también es precioso y ahí tiene que ser unas tomas de dron brutales pero para llegar hay que hacer una caminata, un hike, tengo unos amigos ahora que están allí y van a hacer una ruta de 10 días para lograr conocer bien ese lugar. Igualmente seguro que hay muchísimos más lugares que conocer que yo no conozco así que amigos venezolanos que sé que alguno está viendo este vídeo dejadme por ahí abajo en los comentarios qué destinos recomendáis para venir. ¿Para cómo está? ¿Qué le dirías a un extranjero que está pensando en venir a conocer Venezuela? Vengan a Venezuela, es un país maravilloso, con paisajes maravillosos, con gente bella, hermosa y amorosa. Vengan, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Venga que venga que este es un país hermoso y uno es cariñoso, es amable y lo más importante que uno siempre tiene la humildad por delante. La humildad es lo más bonito que hay en Venezuela. Mira, oye, ponme ahí, este es lo mejor, Venezuela es lo mejor, mira, tiene la mejor playa, mira, los mejores estados, lo que, donde tú quieras vacilar, este es lo mejor que hay. El país más bello y hermoso que tiene el mundo. Unidad, el país es una joven, es una jovenera. En cuanto a infraestructura hotelera, nosotros que hemos venido invitados y nos han invitado a sitios, la verdad que muy buenos, como presupuesto medio-alto, pero he visto que hay un poco de todos los tipos, vale, que en los lugares que estamos visitando hay posadas, hoteles como más caros, más baratos y hay un poquito de todo. Pero sí que es verdad que aquí os lanzo un consejo que para mí lo mejor de este tipo de viajes es hacerlo a través de una agencia que se encarguen de reservar los hoteles, de crear el itinerario completo porque es un país que hasta el momento no tiene mucha oferta en aplicaciones como en Booking y demás que tú llegas de mochilero, reservas y ya está. Lo que mira en Booking hay lugares que apenas tienen hoteles para reservar, funcionan más llamando por teléfono y cosas así. Entonces a día de hoy yo creo que para mi punto de vista lo más cómodo es venir con una agencia de viajes que te organice todo, que te monte un itinerario a tu gusto y así lo harás más cómodo. Más consejos es que vengas con dinero en efectivo, aquí se paga todo en dólares, dólares estadounidenses y los cajeros pues no siempre funcionan bien, los datáfonos para pagar con tarjeta no siempre funcionan bien y los billetes aunque traigas dólares intenta traer billetes pequeños también porque me ha pasado que casi nunca tienen cambio. Así que muy importante yo creo que es traer algo de efectivo en dólares. Y también una curiosidad que me ha pasado es que cuando he intentado pagar con tarjeta en algunos sitios me pedían el PIN de poner mi contraseña pero no como normalmente hacemos en otros países de poner la clave y que está sujeto a un latáfono mira para otro lado, no aquí te dicen dime el código como te piden que lo hables, así es una aparición muy curioso y dije no, no, perdón, lo pongo yo. Cuando hablamos de la seguridad en el país una de las ciudades que más miedo provocan y justificadamente por su historial de violencia es la ciudad de Caracas, la capital, la mayoría de contenido que he visto en redes sociales acerca de esta ciudad pues son gente que se mete a barrios peligrosos por ejemplo a Petare a enseñar cómo se vive por allí. Caracas es una ciudad muy grande y como veis también tiene parte que son rascacielos y zonas un poco más modernas pero también hay muchos barrios marginales, favelas, etcétera donde hay que tener cuidado donde te metes pero igual idealmente como turista tampoco vas a ir a visitar esas zonas tú por tu cuenta como tal. Bien pues volvemos a la noche de Caracas me parece el mejor lugar para hablar de la seguridad sobre viajar por el país y lo primero insisto en que nosotros estamos viviendo con una agencia tampoco te puedo decir qué ocurre si te metes tú solo en un barrio por la noche si vas a poder andar tranquilamente como lo estoy haciendo yo ahora con la cámara ¿verdad? simplemente porque no tengo la experiencia para contaros mi recomendación personal es que al ser un país que está abriéndose cada vez más al turismo pero poco a poco yo si viniera es verdad que tampoco lo haría por mi cuenta de coger una mochila recorrer y sin más sino que venir con una agencia alguien que te organice todo que te sepa decir dónde meterte y dónde no pues ayuda mucho yo de esta manera pues me he sentido mucho más cómodo mirad por qué sitio estamos caminando por la noche que mi vida hubiera imaginado y es que hablamos de que Caracas siempre ha estado en los últimos años posicionada como la ciudad más peligrosa del mundo pues no imaginaba que caminaría por un barrio así por la noche si no fuera porque me siento cómodo visitando los sitios turísticos y es que Venezuela tiene muchos sitios turísticos muchos muy interesantes entonces no venir a conocerlos simplemente porque hay otros lugares un poco más peligrosos creo que no merece la pena perdértelo ¿verdad? esto personalmente ocurre en todos los países ¿no? hay barrios en España a los que yo no me metería por peligrosidad entonces es un poco esa cuestión de saber con quién ir no tiene por qué ser una agencia si tienes un amigo local un amigo del país que te lleve que te diga por dónde sí por dónde no que también me dice si se puede pero se puede realmente y pues hay infraestructura de sobra hoteles, restaurantes, vuelos, todo el confort turístico pero me encantaría volver a Venezuela a explorarlo más a fondo a conocer todo el país a conocer las maravillas que tiene todo esto y sobre todo conocer más el ambiente local el hablar más con la gente porque todos los tratos que hemos tenido con humanos por aquí han sido realmente maravillosos lo acogidos que nos hemos sentido en ese aspecto humanitario de que la gente nos ve por la calle y se sienten muy orgullosos de que estemos aquí nos dan la bienvenida siempre con sonrisa con música la verdad que esa parte humana se agradece y se valora un montón cuando viajes